Mira, mira, llegamos a comer, a comer, a comer, a comer pincho de lo que hay. Es el hombre, mira, muchacho, mira, que no me cuele, ya, madre mía, mira, paciente, mira, a raíz de pincho grande, sí, tengo que mirarlo, el pincho, ya, hay costillita, hay costilla, hay pincho de, esto es donde el pollo, ¿verdad? Lo que hay es pollo hoy, muchacho, sí, se ponen todos los de verde, pues gracias a Dios, muy linda esta de costilla. Y este veneno con arroz y eso allá. Arroz, habichuelas, tortones, salas de papas, majo de malanga, copas de freír. Mira, ahí viene uno con hambre. Sí, hay muchos que llegan así. Sí, invitando. Mira, miren este platito, acabadito de hacer, por la joven y la otra joven allá. Y mira, mira, tiene calor. No, hace calor, sí. Mira, ese abanico. Ay, gracias. Mira, aquí estamos a comer, vamos a comer, ya estoy listo para comer y aquí tengo al hombre que tiene un saludito para alguien. A los pomares y al rey en New Jersey. Mira, estoy aquí como me trae agua y feria. Bueno, dando una vueltina comiendo pincho aquí en a comer. Y ahora los tostores, estamos ready. Y el hombre, espera, aquí están aquellos, ya se saltaron los de ellos. Yo aquí, pero ahora tú vas para la área, metro. Ahora voy por ahí para abajo, así que comete los tostores antes de que te fríe el tostón. Ay, uy, nos vemos, placer. Y gracias por seguir los videos. Y mira, quién está ahí. Y mira, gente, miren la silla, miren la silla de a comer. Un corazón. Mira, 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 otra silla. Un corazón. Un corazón, si te sientas en el corazón al hombre aquí. Pueden irte a comer bien sabroso, pero mira, estamos aquí con Chispi. Ya hay Río Blanco para estar viviendo acá en Nahuabo. Y qué es lo que tú tienes aquí, Chispi? Voy a llevar llevando ahí. ¿Aquí que voy a llevar? Ah, muy maría, pero que aparatito. Ya están limpios esos. Es curado de jaula. Ah, de jaula, míralos ahí. Pero están grandotes. Están grandes buenos, eh. Yo que aparatazo. Y estoy ubicado, estoy ubicado en la playa ahí de Nahuabo, ubicado. ¿A dónde era? Viernes, sábado y domingo estoy allí. ¿Qué playa? En el malecón, ahí. ¿En el malecón? Bajando la puerta ahí. Ah, rápido, cuando baja, donde está al lado de los castillos. Sí, cuando van, de mataron los pilotones. Cuando tú subes, así que bajas, ahí estoy yo. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, lo buscan allá por Chispi. Y tiene mucho güey, ¿cómo tú los vende? ¿Por docenas? A docenas, media y docenas. ¿Seis o doce? ¿Seis o doce? A cuarenta la docena y media, veinte pesos. Ah, perfecto, mira ahí. Y mira qué grande y limpiecito, se ve en esa boca. Era para allá. Y eso los pescas tú mismo, ¿verdad? A trampa, a trampa los cojos. A trampa, o sea que eso no es... Guau. Y son de acá, boricua, son de Puerto Rico, de acá. Sí, de pura cepa. De pura cepa. O de pura cueva, porque eso viene una cueva, ¿verdad, Chispi? Sí, pero... Y está con el nene allá, ¿verdad? Que te acompaña. Sí, con el nene mío. Qué bueno, qué bueno. Y nada, mira para allá, ¿verdad? Mira, mira, para cortar pasto. Sí, está, yo soy el cartanado, ya tú sabes. Y nada, pero Chispi, gracias, gracias, hermano. Gracias, papá. Pero ya cuando te vea allí por el malecón, el weekend, voy a hablar contigo también. ¿Cómo que te vi que pasarte ahorita, verdad? No, 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 no fui yo. Pues yo me levanté ahorita. Bueno, total, ya tengo que trabajar, pero... Sí, ya estoy cansando. Pues claro, hay que hacerlo, porque mañana compré, compré, güey. Vamos ahí viendo. Ah, grande. Sí. 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 Tú no ves, mira, esto, güey, era... No está en Perú. Cuando tú ves el güey así, mira, que caga así, mira, mira para acá. Amarillo, este está cayendo. Mira, mira esa boca ese güey. Amarillo, ya ve que lo cagaron ahí. Amarillito, así que el huello está limpio Piecito La gente dice que no, que no tiene pelo Cuando tú me gustan amarillito Este viejo que no tiene pelo Como tres semanas ya van a dejarlo Me llamaron del barbero Que me están buscando Vivo o muerto Y nada Pero voy en camino allá Así me tumbó la melena Así que me llamó ahorita Mira, vente para que te recorte Ya yo estoy Pero bien, pero bien Así que y con este calor Que está haciendo en estos días Hay que tumbarse la melena Está a 89 Acá en el campo Usualmente en la ciudad Ya saben que está mucho más caliente Barrio del Duque Bueno, llegué aquí Y mira, este melenón Me lo tiene que tumbar todo Porque yo No aguanto el calor Pero yo quiero uno como el que tú tienes más o menos Vamos a ver para tener gente que diga que Algo así o que cortito así y bajito Así mismo, es lo que yo Pero no voy a quedar jugo Ahora voy a quedar con pelo blanco, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver Miren esto, miren esto Vamos antes y después Ya ha hecho Gaby Pero mirame Dejate los pelos gris ¿Qué yo te dije? Tumba los grises Y deja los negritos Se me olvidaron eso Mira, pues la próxima De hecho me echó alcohol por todo Y ahora estoy como prendido en fuego Pero era Nítido Fresquecito El calor está brutal Hoy es sábado Sábado, sábado Sábado Primero de junio Hoy comienza la temporada de huracanes 2024 Aquí en el Caribe Y ya es de tarde Ya son las 5 y 43 de la tarde Ya ven que los días alargaron un poco Todavía está el sol fuera Que bueno Voy hacia Ikakos Porque Hay una persona que me quiere conocer Lleva varios días tratando de hacerlo Yo le dije que iba a estar ahí hoy A eso de las 6 de la tarde Pero me tengo que ir rápido Porque voy para Lolitas Con mi cuñado y con mi esposa Vamos a Lolita Allí en Luquillo Hoy estamos de cumpleaños Y celebra Harry Pero yo no sé dónde está Pero está celebrando el cumpleaños Y nada esto Pero nosotros vamos a Lolita a comer Por él Y ya miren que lindo el atardecer Mañana El día 2 Están las primarias Mañana todo es política Bueno esta tarde Para estar aquí Yo veo caballos por aquí Y nada Aquí están los caballitos por ahí Está todo el mundo En sus caballos Están las jinetas Y jinetes Y nada esto Todo el mundo divirtiéndose Es verano Como decimos por ahí Es verano aquí todo el año Y nada Estoy alcanzando En cuestión de los videos Ya estoy alcanzando esto Porque he estado bien atrasado Con la tragedia de Pacha Pues Me he atrasado bastante Los videos Mira Hay uno del día Las madres Que sale mañana Imagínate Y Y nada Pero justicia para Pacha Se va a hacer La policía ha estado pendiente Me visitaron hoy Y Y están ahí Están ahí Tienen No sé Hay una gente Que está titudiando por ahí Pero ellos no me dicen nada Pero me dijeron Que había Buenas cosas Para un futuro cercano Así que Y modión con ellos Y modión con ellos Oye Cacos Se la caigan Guimora Y si podemos ver Aquí han hecho Han ido comprando Todo esto Y están haciendo mucho AirBnB Todas estas casitas Así viejas Las han ido comprando Y aquí hay muchas casas Para Comprar Para la gente invertir Pero tienen que invertirle dinero Pero entonces El boricua Viene de allá afuera Y dice que aquí Le están vendiendo Que el patrimonio De Puerto Rico Pero no quieren invertir O sea que ese es el problema Vienen a A pesetear Aquí la gente Viene a pagar Buen dinero Por esto Sabe Viene un norteamericano Un extranjero Y las compra Las arregla Se hace de un billete Y viene el boricua Y viene a pesetear Y a decir que Que le están vendiendo El patrimonio Papá Tú te fuiste Para allá afuera Pues perdiste el chance Así que Ya ustedes le metieron En el medio ahí Y nada Mira Esta era bien De parking Aquí está Icaco Pero viene para acá Viene a invertir No a pesetear En Puerto Rico Ganas Salió no hacer mucho También En el Tala 11 Lo entrevistaron En el Tala 11 En el Tala 11 En el Tala 11 En el Tala 11 También También Con Félix Con Félix Con Félix Pero Maestro Qué honor Muy buenas tardes En este gran verano Sí, sí, sí En el junio Ah Comenzaron los huracanes Muchísimas gracias Como siempre Maestro Sí, siempre Gracias a ti Sí Vamos por aquí Aquí en Agua Mucha gente lo sigue De todas partes De Estados Unidos Para la palabra puertorriqueña El 9 Estamos aquí En Nueva York Representando a Puerto Rico Y a nuestro pueblo Siba El 9 El 9 En la palabra puertorriqueña De Nueva York Así Vamos para allá ¿Verdad? Vamos para allá A representar a Puerto Rico Y a Siba Muy bien Gracias A Siba y a Puerto Rico A Siba y a Puerto Rico Que Siba Ustedes son Y pueden conseguir a José En Estatua Viviente Siba en Instagram O en José A Coronel Facebook Para que nos ayuden Y le den chat A su página Y a sus redes Exacto Perfecto Pero mire este hombre Era Mira ella está avistando Un huracán Que viene Porque estamos A 1 de junio Hoy comienza La temporada Comienza la temporada Tracán Así que vamos No es maripil No es maripil No es maripil No es maripil Ya Ya se verá Que se gastó Ya Ay business Mira Bueno mire este Llegué aquí Y caco Aquí me encuentro Con Radamés Con Marisor Y con el hombre Como llamo Feliciando Esto Feliciano Como Iván Iván Igual que el hijo mío Maríate Tocayo Ah un tal Iván Un tal Iván 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 Y nada Porque yo llegaron Acá Y caco Como le pareció Los mojitos Eso Ah perfecto Como usted lo dice Ah que bueno Tan bueno Entonces mira El primer cajo Usted va a buscarlo ahí Pero nada Esta es la alcaldesa Que está hablando ahí Mañana hay primaria Ustedes mi pueblo Y allá está Mi pueblo que me conoce Y sabe lo que juntos Hemos realizado Y logrado por tres años y medio Y lo que nos falta Por continuar Con mucho respeto Nuevamente Les solicito la oportunidad Para seguir trabajando Por ustedes Mi pueblo Como lo hemos realizado Hasta el momento Hasta el domingo Hasta el domingo Mañana Mañana el día Bueno Y nada Pero quiere enviarle un saludito A alguien allá O de acá O de donde sea Sí A principalia A mis hijos A Giovanni A Michael A Stephanie A tu familia A mi hermano Luis Alberto Y a Carmen Que son de lares De la de leche poti De los que toman leche de poti Eso es correcto Eso es correcto Eso es correcto Del grito de lares Exacto Y nada Y acá en Puerto Rico Donde En Puerto Rico Estamos en Junco Junco Los mulos Ahí 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 En Seiba Norte Ajá Me tiramos Estaba buscando casa Sí Muy bien Miran Hay muchas casas Por la venta Ahí Que los americanos Están comprando Todo lo que da Yo le dije A la mujer Que quería estar Yo le dije A la mujer Que quería estar cerca De Stray Away Y tranquilo Y nada Pero A los borricos Están afuera Vengan para acá Comprar Porque Los americanos Están comprando Y pero Están quejándose Por ahí De que se la vena A ellos Bueno Yo están pagando Ellos están pagando En billetes Así que Antes que se vuelva Esto bien loco No van a poder Regresar Así que Difícil A los borricos Que queremos Comprar Exacto Porque hay otras personas Que están dando El buen billete Y si tú estás vendiendo Tú no lo puedes culpar Que le vendan Más que te de Porque de eso Se trata la vida Pero nada Esto Echen para acá E inviertan En puerto rico Porque después No quiero llanto Como dice la canción Estamos a retirado Y quiero comentar Los últimos tiempos Aquí en puerto rico Y te acogimos El consejo De que Ikaku Tiene los mejores Nojitos Y estos males Como es precioso Y tranquilo Muchos pies brujos Y nada Y da Y don Radamé Don Radamé Que está aquí Ya tiene sus 90 añitos ¿Verdad? 97 No casi da Y contando Dios lo bendiga Y que le siga dando salud Y gracias a Dios Que tiene una hija Como ella Que siempre está pendiente De usted Porque es lo que hace falta Hoy en día Mi mamá estuvo Sobre 100 años Siempre estuvo en casa Y ahora Y ahora pues hoy en día Y usted sabe como es Que todo el mundo Pero esto Dios le va a repagar Lo que ustedes Gracias Los dos están haciendo Por el Señor Gracias Porque es así Honra a tu padre Y tu madre Y tus días Serán largos Y nada Y por eso Hay que hacerlo Hay que hacerlo Y fíjate Y lo encontró Ustedes Que fue muy buena Ese Mi segunda vez que vine Y quería conocerlo Porque somos seguidores De Stray Away Félix Amigos Stray Away Félix Todo el tiempo Y Para Queremos mucho Igual Igual Ok Quiere mucho Don Radamé Cuídese Yo lo bendiga Gracias Los veo por ahí Yo me lo bendiga Bueno Miren Estamos aquí En Icaco Esquita Desire Está Tyson allá Y como era otra vez Hilda Hilda Que vinieron de donde De Massachusetts Oh De Massachusetts And the house Oh wow A lado de Patagonia Massachusetts Oh man Ok Don't wear Massachusetts Boston Cerquita de Boston Ok Ya Sobre Ya Que Ya Para Basto Ya Caso Obed No Le quiero mandar saludos a mi hermana Nancy Saludos a Nancy A mi hermano Tito A mi hija Tiffany A mi nieto Xavier You got nietos Wow What a beautiful grandma She is Wow I never thought about my grandma being as young a york Pero muy joven Gracias Si no Cumplí ayer sesenta y dos años Oh wow Yeah ¡Wow! ¡Qué mucho! No Mira yo tengo sesenta y... No, no hay de igual... Pero... Noventa y algo... Ah y aquí en más... Allá en Boston Sí Yo soy de Schoesberry De Schoesberry Ajá De Schoesberry Mas Ok De Bastard Qué bueno Qué bueno Qué bueno Pero van a estar un ratito aquí Yo tengo que ir a Luquillo Ok Y la esperé a las seis Yo estuve aquí a las seis Bueno Que tuvo que esperar a buscar muchacha al aeropuerto hoy Te gaste tarde Pero no es problema Pero voy a tratar de llegar de nuevo otra vez No sé cuánto tiempo Ok Pero si no pues... ¿Cuánto te vas de regreso? Nos vamos el martes El martes sido Ah, ya yo vengo para acá Porque voy a hacer un video aquí Si están por ahí Pues nos veremos también Pues muy bien Ok Me alegro Voy a estar a las once de la mañana aquí Firmando un video de algo ahí Oh, mañana Ok Y vamos a estar por toda la tarde aquí Así que Desire Tyson Gracias por ver ustedes Ok Y si no... No regresa Cuando... ¿Cómo es? Si no estoy aquí Yo le voy a dejar un mojito Wow En cuenta mía Ah, gracias, gracias No, no, pero nos veremos De parcha De parcha Ok Ah, pues nos vemos De hilda Ok Un placer conocerte Igualmente Bueno, Eli Estamos aquí en... ¿Cómo es que estamos? ¿Aquí estamos? En Lolitas En Lolitas En Lolitas Y qué es lo que estamos celebrando hoy El cumpleaños de Harry 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 cumpleaños hoy Harry felicidades Vamos a hacer un brinde A nombre tuyo Eh... ¿Verdad? Sí, pues tú invitas a todo el mundo Y se te olvidó O invitar a Harry A Harry Hay cumpleaños No, 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 no No, no, no Mala tuya Mala nuestra Ah, mala nuestra Y ahí Nos cagamos Nos llamaste a Harry Hola Ave María No atiendo la mejor La mejor Cumpleaños Cumpleaños Harry Eh... Cumplea Harry Que lo cumpla Harry Que lo cumpla Que lo cumpla Que lo cumpla Harry Harry Feliz cumpleaños Harry Desde acá Desde Lolita Con Harry Cumpleaños Cumpleaños Eh... Cumpleaños Harry 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 Que lo cumpla Harry Eso Que lo cumpla Que lo cumpla Que lo cumpla Harry Que me llegó lo mío Carnitas Por allá Por acá Por allá De cumpleaños Estamos hoy De cumpleaños Bueno Bueno gente Corto video Celebramos el cumpleaños De Harry Bueno Fue cuando termine el video Allá en Lolitas Eh... Harry no estaba Harry se fue Así que Lo celebramos por él Y lo pasamos Muy Pero que muy bien También Eh... Primero de junio Comienza La época De huracanes Siente Que están listos Hay que Que están Bien Eh... Preparados Vamos a Eh... Comenzar ya A acumular Eso Agua Cosas enlatadas Y cartes Y cosas así Y... No se olviden Del papel De toilet Y de toallas Que es muy importante Todo el mundo Compra todo Pero se le olvida El papel Sanitario Y es Muy importante Y otras cosas Sanitarias También que tienen Que tener Medicamentos Y... Eh... Pero no esperen A que ya comience A decir Ahí viene una onda Y creo que se va A convertir En Baguada Depresión En Huracán Para estar Yendo a las tiendas Corriendo Vaya Compre lo necesario Y... Y acuérdense Estén preparados Tenga un poco De gasolina En un sitio seguro Y... Y nada Esto Estamos En... En el Caribe Donde esto es Algo normal Todos los años No sé Porque hay gente Que siempre Pasa la tormenta Y al otro día O esa misma tarde Ah que el gobierno No ayuda Que... Que estamos Cosín agua Tenemos hambre Y que no hemos comido Por favor Ese mismo chiste Todos los años Y ahora Este año De lesiones Imagínate Este año Sí que va a haber Mucha gente Recuestado Ah que No tengo Lo que se me dañó La... La nevera Porque el huma Que... Mira Tenga una plantita Tenga algo No sé Si no tienen Pues... Eh... No llenen El freezer De carne Porque si sabe Que se le va a ir La luz Y no tienen Placas solares Y no tienen Placas Pues no compren Carnes O sea que Que lleven Congelación Pues entonces Compré En la tabana Con beef Y salchichas Carmela Y todo eso Y eso No se va a dañar Que se vaya la luz Pero Y si vive En un área Donde se le va El agua rápido Pues tenga agua Sabes que No entiendo Si vive en la montaña Y se va la luz Se va el agua Porque no hay bomba Pues entonces Tenga agua Tenga una cisterna O algo Aquí se va el agua De cada rato Porque se tapa el filtro Allá arriba Nosotros subimos Lo destapamos Ya Yo no necesito Un cisterna Pero voy a comprar una Porque a veces Si está arriba Ocrecio Por muchas horas No se puede ir A destapar el filtro Y a veces Pues esos toilet Y no es nada fácil Pero nada Tenemos que aprender A lidiar Con este asunto De todos los años No venga A decir que A sorpresa No, chicos Ya ese En cuanto Ah, bueno Se interrumpió El video Porque entró Una alerta De esa ¿Cómo se llama? Emergency alerts Alguien se desapareció Vamos a ver Qué pasó En esta Ah, se desactiva La alerta Shams Y eso fue una señora Que sabía Que se había perdido Y ya Yo creo que tenía Antecedentes De eso Que sabía Pero no sé Qué está pasando Pero Apareció Gracias a Dios Yo espero que esté bien Y que No sé Qué lo que está pasando Nada Pero cuando entró La alerta Pues el teléfono Dejó de grabar Y nada Es un sistema bueno Pero muchachos Últimamente Se está desapareciendo Mucha gente Que está velando A los familiares Pero nada Esto Vamos a estar preparados Para esta época De huracanes Y Pero No bajemos la guardia Pero Vamos a seguir viviendo Y Y Y Están Felices Laica Que está jugando Con una botella Y que le di Ella le gustan más Las botellas plásticas Que Los juguetes Se le compran Así son Pero nada Esto Felicidades Harry De nuevo Feliz cumpleaños Y Celebraremos Después Tengo una botella De vino Ahí Que está A otro nivel Así que Vamos a ver Y nada Esto Dios me lo bendiga A cada uno De ustedes Y Desde aquí Desde Me despido Por ahora Chao Desde Por ahora Major De 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 Gracias por ver el video.